Una obra de arte, pensándola estructuralmente, es una entidad o un sistema autosuficiente de relaciones internas reguladas por sus propias leyes. Es decir, que no se justifica del externo, sino que existe por sí misma y posee todo lo que le conviene a su naturaleza. Cuando es así, decimos que es íntegra. Ahora reflexionemos sobre este atributo desde el punto de vista de la forma artística y la materia, y cuál es su rol a la hora de juzgar sobre la calidad objetiva de una obra. La forma y la materia son principios complementarios e inseparables de la nueva entidad artística, aunque la forma tenga la primacía sobre la materia. Pero al hablar de forma artística, no nos referimos a la apariencia, contorno o disposición de las partes, sino a la idea proyecto que constituye intrínseca y esencialmente una obra. Aunque tengamos los materiales dispuestos uno al lado del otro, estos, sin la forma que los ordena, configura, organiza, significa, no constituyen una obra por sí mismos. Por materia de la obra de arte entendemos la materia segunda, es decir, aquella que ya existe y tiene unas características predeterminadas, intrínsecas a su propia naturaleza, que determinan, junto con la forma, la identidad y el carácter expresivo y estético de la obra. Es más, la peculiaridad de los componentes materiales constituye un importante elemento de identidad de las distintas artes, técnicas y estilos. Crear significa producir una obra concreta. Al arte le es necesaria una materia para formar, o sea, hacer que la forma exista. De lo contrario sería una abstracción carente de cuerpo y consistencia sin una obra real y existente, o sea, un arte desencarnado, minusválido. El artista trabaja con una materia que ya existe, por ejemplo, los pigmentos, los sonidos, las palabras, los instrumentos, el propio cuerpo. No hablamos aquí con estas expresiones forzadas y contradictorias que se refieren al material para hablar en realidad del contenido, cuando dicen, por ejemplo, el material emotivo con el que trabaja el artista. No, nosotros hablamos de la realidad, es decir, cuando el artista toma los elementos que tiene a disposición y les da una nueva configuración u organización estética y significativa creando algo concreto. Esta obra tiene una identidad o esencia artística particular que brota de sus principios intrínsecos. Cuando el artista concibe la idea de una obra particular, por más vaga que sea, al menos en esa nebulosa reconoce una especie de inclinación hacia una materia determinada, que puede ser el vehículo para la encarnación de esa forma que ha concedido. La materia entonces tiene una cierta destinación o vocación formal artística específica. De esto se desprende que no toda materia sirve para una forma artística determinada. Hay una atracción mutua de un tipo de forma para un tipo de materia y viceversa. Por ejemplo, si a un músico se le viene una melodía a la cabeza, no va a pensar en un pedazo de madera para materializar su obra, sino en ciertos sonidos o instrumentos para encarnar esa melodía. Cuando los materiales son asumidos, ordenados e iluminados por la forma artística, dejan de ser corrientes para ser considerados como materia artística, mediante la cual se expresa tal forma. Sin embargo, la metamorfosis artística no cambia la naturaleza de la materia, sino que solo la sublima, la transfigura artísticamente. La madera, por ejemplo, sigue siendo naturalmente madera, pero dispone sus cualidades naturales para revelar una nueva forma, es decir, una identidad artística. Incluso puede ser insignificante en su ser natural, pero en las manos del creador se eleva a una más alta dignidad. Hay una especie de transferencia de las sustancias materiales del mundo natural para convertirse en sustancias transfiguradas del mundo artístico. Podríamos decir que hay una especie de donación, oblación, sacrificio de parte de la materia para convertirse en algo más, para trascender, transfigurarse. Esta es la potencialidad de la materia que se ofrece a la actualidad de la forma para constituir la obra. La madera, la piedra, el sonido, las palabras, el cuerpo, el movimiento, la acción, ofrecen sus mejores cualidades, humildemente se someten y cooperan con la forma para la realización de una obra de arte. La forma respeta también el ofrecimiento cualificado de la materia, porque cuenta con estos atributos para manifestarse del mejor modo posible, en el mundo concreto. Y hay veces también en que la materia misma sugiere el advenimiento de una forma artística, como un pedazo de mármol puede sugerir una estatua, aunque esto no se logra sin un principio racional que guíe la obra. Por otra parte, la materia condiciona y limita la forma. En cierto sentido impide una mayor expansión expresiva y significativa de ésta. Un artista puede tener una idea potente, profunda, expresiva, pero que al encarnarla por medio de una materia, pareciera que ésta la empobrece, la limita o no le permite decir todo lo que contiene en sí. Aquí se pone a prueba la experticia, el oficio del artista para elegir la materia con la que trabaja y sacar de ella todo su potencial, pero al mismo tiempo necesita de una humildad suficiente para reconocer que trabaja dentro de condicionamientos, limitaciones y que las ideas en su interior generalmente son mejores que en la realidad. Las creaciones más nobles y de más calidad son aquellas en las que la forma artística se expresa con mayor propiedad porque ha sido capaz de extraer los mejores atributos de la materia artística. Pensemos por ejemplo en un violinista que con la pericia y el oficio ha logrado extraer sonidos sublimes de su instrumento, o una bailarina que mediante la maestría y el dominio de su cuerpo logra expresar la gracia y la belleza de la dignidad humana y sus actos con una casi naturalidad angélica. Esto sólo se logra con un sapiente y dedicado trabajo, no con espontaneidad irracional o con el fetiche de la experimentación por el placer de ello. Los más grandes artistas conocen y eligen sus medios y materiales de un modo racional, consciente y cuidadoso. Esto demuestra la gran estima que tienen por el trabajo de sus manos y su espíritu. No escatiman en esfuerzos y materiales para producir obras de calidad que perduren por generaciones. Quien trabaja inteligentemente, con oficio, rigor, disciplina, demuestra además el respeto por quien disfruta de su obra, la comisiona o la adquiere. Estos criterios, junto con el valor semántico o el contenido significativo de la obra de arte, es lo primero que debemos considerar al momento de juzgar la integridad y por lo tanto la calidad objetiva de la obra de arte. Es algo que el artista debe conocer y tener en cuenta al momento de realizar una obra que pretenda tener calidad estética, semántica y también económica. El espectador o quien disfruta de la obra o la adquiere debe considerar esto como base para aceptarlas o rechazarlas. Es decir, son pautas objetivas para comenzar a hablar de la calidad y del estatuto de una obra. Queridos amigos, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios y preguntas. Activen la campana de las notificaciones y denle al me gusta. Les dejo también la cuenta de Patreon por si nos quieren ayudar a crear más material. Pongo también la bibliografía en la descripción para que profundicemos en estos temas. Y compartan estos videos para que muchos artistas y los que no lo son, se entusiasmen nuevamente con la belleza del arte. Que Dios los bendiga mucho.